Tenemos que hablar ahora de nuestro Jaco Guarnieri porque la recuperación del autódromo tiene un impacto extraordinario que debemos valorar. Así lo expresó José Esteche al analizar todo el movimiento que genera la pista recuperada en la capital chaqueña. Asimismo, puso de manifiesto la absurda situación donde la Federación Chaqueña de Automovilismo sanciona a los pilotos que van a probar en el autódromo, cuando tiene todas las condiciones de seguridad que corresponden. La recuperación indudablemente de este autódromo Jaco Guarnieri ha tenido un impacto extraordinario. Uno lo tiene que valorar. Y esto se ve en manifiesto, esto se ve cada fin de semana cuando hay carreras, volvió la familia al autódromo. Y más allá de eso, también volvió a ser la visión de lo que es el autódromo nacional, porque ya están pensando en carreras nacionales e internacionales para nuestro Jaco Guarnieri. Va a haber que acondicionarlo, sé que hay unas cuestiones de tamaño de pista, de acondicionamiento de pista. Yo no sé si pudo ir en este tiempo hacia lo que es la ruta nacional número 11. Bueno, hoy está mucho más fácil acceder, cuando se hace el trabajo de los inspectores municipales lo hace mucho mejor. La verdad, ir al Jaco Guarnieri hoy o el fin de semana es disfrutar de un fin de semana pleno. A pleno rugir de motores y obviamente siempre está el choripán, la parrillita, una comidita, un sándwich y disfrutar del sol y de los fierros. No solo hablamos de las pistas, ¿no? Porque en esta recuperación del autódromo también se da como uno de los lugares para eventos de resistencia. Bueno, la Recifest, por ejemplo, fue parte del Santiago Jaco Guarnieri. Lo que pasa es que tenés, para los grandes eventos que se empieza a ver, Jaco, como una plaza, es un lugar alejado. Y te permite, te permite, con unos colectivos que puedan acceder desde el centro hasta allá. A ver, lo tiene corriente, corrientes hace esto. Bueno, estaban pensando ya, ya se viene y lo vamos a adelantar, la Recifest 2, que también una de las cosas que decíamos al municipio es que faltaba eso, el colectivo que te lleve de la plaza al lugar y estaba perfecto. Perfecto. No hay cómo no ir. Y bueno, también se adelantan las recepciones del municipio que serán en el mismo autódromo Jaco Guarnieri. ¡Gracias!